Buenas tardes vecinos del Caillado, nos encontramos en la avenida La Marina, en donde el día de hoy el burgo maestro de Chalaco, Pedro López, está recibiendo la comitiva del ministro del interior, Alfonso Chávarri, para dar por inaugurado la nueva flota de vehículos de estrenazo que por supuesto va a reforzar las acciones de seguridad ciudadana en el primer puerto. En estos momentos, el ministro del interior, Alfonso Chávarri, ya se hace presente, va a ir salvando. Vale mencionar Chalaco, que esta presentación es un junto con la Policía Nacional, en la cual se está presentando la nueva flota de vehículos, los motorizados del Caillado y por supuesto la nueva flota de vehículos que va a reforzar las acciones de seguridad ciudadana en el primer puerto. Vale mencionar Chalaco que estas acciones que se está realizando justamente para continuar con las medidas de seguridad, en el primer puerto, poder reforzar estas acciones para que de esa manera el Caillado pueda estar mucho más protegido y sobre todo también poder continuar con esas acciones de seguridad ciudadana. En este momento, en este momento hasta ahora, vamos a continuar con esta misión en vivo y vamos a trasladarnos en esos vehículos para justamente poder llegar hasta la actividad oficial de la Municipalidad Provincial del Caillado. ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! Bueno, en estos momentos Vecinos del Callao Los que nos encuentran sin envío Nos encontramos realizando este recorrido especial Por las calles del Callao Exactamente la avenida La Marina El Borromuestre del Callao, Pedro López En conjunto con el Ministro del Interior Alfonso Chávar Y está realizando este recorrido Para la inauguración de la nueva flota De vehículos de estrenazo Que por supuesto va a reforzar Las acciones de seguridad ciudadana En el primer puerto Mucho más ahora que nos encontramos En el estado de emergencia Por los altos índices delictivos Que registra el Callao La Municipalidad produce el Callao A través de su cuerpo de estrenazgo Policía Municipal Están continuando con esas acciones En apoyo a la Policía Nacional Para prevenir y disuasir Cualquier actividad justamente delictiva Que pueda ocurrir en el Callao Es importante, Chalaco Poder unir esfuerzo Todos los vecinos Para que de esa manera Justamente Poder Disuasir y prevenir De las muertes Que muchas veces Acá sucede En el primer puerto Estamos recorriendo La avenida La Marina Justamente para que las personas Puedan apreciar Esa nueva flota De vehículos Estrenazgo Que viene gracias A la gestión Del burgo maestre Del Callao Pedro López Esa jornada de acción Que están continuando Para poder Resguardar Y proteger La integridad De todos los vecinos Del Callao Frente a esos hechos Delictivos Que muchas veces Manchan de sangre El primer puerto Los vecinos Por supuesto Que han llegado En distintas partes Del Callao Están agradeciendo Aplaudiendo Esta labor Municipal Que se está ejecutando Justamente En el estado De emergencia La presentación De la nueva flota De vehículos Tanto de estrenazgo Y los motorizados También Que van a Aportar Y prevenir Justamente Disosir Y apoyar Tanto a la Policía Nacional Como a las Fuerzas Armadas En la lucha Contra la delincuencia Un espliegue Extraordinario Que ejecuta La Municipalidad Provincial En conjunto Con su Policía Nacional Trabajando de la mano Para que de esta manera Poder Hacer índice Y reducir Los actos Delictivos En el Callao La gestión Está totalmente Comprometida El gobierno También Central El presidente A través de sus ministros El ministro del interior Que ha venido Hasta el Callao Para poder presenciar Este acto Tan importante Es un logro Justamente Para el primer puerto En poder presentar Esta nueva flota De vehículos De estrenazgo Podemos apreciar A lo lejos Las circulinas Azules Que por supuesto No son los nuevos Vehículos De estrenazgo Que están presentando El municipio Chalaco En la lucha Contra la delincuencia Y la criminalidad En el Callao Como se recuerda También El gobierno Estableció El estado De emergencia Por 45 días Tanto En Lima Metropolitana Como en el Callao De manera preventiva Para poder Accionar Justamente Contra Los actos Delestivos Que hay En el primer puerto Un despliegue Extraordinario Por parte Del municipio Chalaco En conjunto Con Las autoridades Del primer puerto La policía Nacional Uniendo esfuerzos Para poder Prevenir Y darle lucha A la delincuencia En el primer puerto Está con nosotros El ministro Del interior Alfonso Chavarri Que por supuesto Ha saludado Esta iniciativa El municipio Chalaco Ha aplaudido La labor Municipal Y felicitar Justamente Al alcalde Por esas acciones Que no solamente Se realiza Desde hoy Sino también Desde el inicio De la gestión A través del cuerpo De serenazo Y policía municipal Del Callao Siempre estando presente En las actividades Siempre Poder resguardando La ciudadanía Hiciendo apoyo Justamente no Pues no A las personas Del Callao A los residentes Turistas Vecinos Que a diario Visitan el primer puerto Para darle Una mayor seguridad Y sobre todo También poder Accionar Y concientizar A la población A que denuncien Cualquier acto Delictivo A que no estén Apañando Quizás Algunas personas Dentro De la zona En la que vive En los vecindarios Siempre dando Lo mejor Para el Callao Que es lo que se busca Ya estamos Por la avenida Guarra Chalaca Muy cerca De ingresar A la avenida Saiz Peña En donde Por supuesto El bromoestre Del Callao Pedro López En conjunto Con el ministro Del interior Alfonso Chávez Van a realizar Oficialmente Esta presentación De vehículos De estrenazgo Del Callao Un despliegue Extraordinario Que se está viviendo En el Callao Dándole Una sensibilización A todas las personas Que la municipalidad Provincial De Callao En conjunto Con el ministro Del interior Están accionando Para poder Reducir Los índices Delictivos En el primer puerto Y resguardar De esa manera A toda la ciudadanía Chalaca Ya nos encontramos En la avenida Seguispeña Seguispeña Como pueden ser En pantalla Los vecinos También Están aprobiendo Esta labor Ejecutada Por la comuna Chalaca La municipalidad Del Callao En las acciones Conjuntas Para prevenir Disociadamente A través del cuerpo De serenazgo Las acciones Contra la inseguridad En el primer puerto Hasta el momento Se han Ejecutado Diversos operativos Tanto en Puerto Nuevo En la zona Sur del Callao Bocanegra Sarita Colonia En conjunto Con la policía nacional Y el cuerpo De serenazgo Para poder Prevenir Y también Demostrar la presencia Policial Y municipal Ante ese estado De emergencia Dictada por el gobierno El presidente De la república Pedro Castillo Como medida Preventiva Para reducir Los índices Delictivos En el primer puerto Y por supuesto Índima Metropolitana El alcalde Caillán Junto con el ministro Se encuentran En un vehículo De serenazgo Nuevo Justamente también Dando las indicaciones Correspondientes ¿No? Sobre cómo Es que va Accionar Esos nuevos vehículos Entrados Conjunto Con la policía Y es que es un trabajo Articulado Integrado De manera diaria Las 24 horas del día Divididos en tres turnos Mañana Tarde Y todo lo que es noche Madrugada Ya nos encontramos Muy cerca también Al mercado central Del Callao En donde la nueva flota Vehículo de serenazgo Va a deslumbrar Por supuesto A los vecinos Y sobre todo También Mostrando la responsabilidad El compromiso De la gestión Municipal Para poder prevenir Reducir Los lamentables Índices de inseguridad Que atraviesa El Callao Bueno Ya se ha detenido La comitiva Municipal Vamos a Cerrar justamente ¿No? En donde El alcalde Del Callao Pedro López Barrios En conjunto Con el ministro Del interior Van a Caminar Por las calles Chalacas Exactamente Por la avenida Seispeña Bueno Bueno En estos momentos El alcalde Pedro López En conjunto Con el ministro Del interior Alfonso Chávarri Están Caminando Por las calles Del primer puerto Y por supuesto ¿No? De esa manera Brindando La responsabilidad Del caso Las acciones Que se deben tomar En manera conjunta Los vecinos Del primer puerto Su municipalidad Y por supuesto Su policía nacional Accionando Para poder Reducir Los índices De inseguridad Ciudad Que atraviesa El Callao Y que ahora Por supuesto Con esta nueva Integración De la nueva flota De vehículos De serenazgo Van a continuar Con las acciones Respectivas Para poder Reducir Es accionado El alcalde Por supuesto Saludando A los vecinos El ministro Del interior También Unándose A este trabajo Articulado Entre La municipalidad Y por supuesto La policía nacional De la región Del Callao A través también De los generales General Isetti Jefe de la región Policial Los coroneles También De esa manera Articulando Y poder Sensibilizar Sobre todo A la población A que por favor Tomen conciencia Y puedan denunciar Estos actos Vale mencionar Que después De muchísimos años La municipalidad Por decir El Callao Cuenta Justamente Con uno de estos Vehículos modernos De serenazgo Ya en un momento Nos encontramos Muy cerca A la plaza Ovalo Cazanave Donde El alcalde Del Callao Pedro López En conjunto Con el ministro Del interior Alfonso Chávarri Van a Dar la presentación Oficial De esa nueva Flota De vehículos De serenazgo Del Callao El alcalde Muy entusiasta Por supuesto Saludando siempre A sus vecinos Dando Correspondiente El ministro También Del interior Realizando Esta acción Cívica Muy importante En el Callao Bueno De esa manera Se está llevando A cabo Esta presentación Oficial De los vehículos De serenazgo Del Callao A los vecinos Que se encuentran En vivo Compartir Estas actividades Muy importantes Que ejecuta La Municipalidad Del Callao Y por supuesto Continuarnos Con estas sesiones Preventivas Contra la inseguridad Ciudadana En el primer porto Vamos a escuchar Una declaración Del ministro Del interior Que está Dando con el volumestre Del Callao Pedro López Y que mensaje Que se concentra Aquí en el Callao Bueno Y vamos Y vamos Hasta donde va A recibir Las Nombres Correspondientes Por parte De Lo del general Lucía Del Callao Este recibimiento Muy importante También Como parte De los protocolos De ceremonia Iniciativa Al señor ministro Del interior Alfonso Chávali Al doctor Pedro López Valios A quienes Con el aplauso Del público presente Les hacemos La bienvenida Original Bueno De esa manera Se está llevando A cabo Esta presentación Oficial De la nueva Flota De vehículos Estrenazgo Que va A reforzar Las acciones De seguridad Ciudadana En el primer Puerto Y sobre todo También Reducir Los índices Delictivos En el Callao El alcalde Provincial Pedro López En conjunto Con El Ministro Del interior Alfonso Chávarri Realizando Esa acción Cívica Tan importante Bien Vamos a posesionar La adquisición Estos son La flota De vehículos De serenazgo Que se está Llevando a cabo En la plaza Ovalos Casanave Son total 38 unidades Que dicho Sea de paso Esta gestión De la asociación De consejo Ha visto propicio Realizar la adquisición También tenemos Por nosotros Al general De la PNP Al general De la Policía Nacional General Gisetti Jefe De la región Policial Del Callao Hoy el ministro Señor Chávarri Ministro Interior Ageneral La cordial Bienvenida Callao Ahora vecinos Ya estamos Próximos A poder Presentar Esta nueva Flota De vehículos De estrenazgo De estrenazgo Del Callao Ese trabajo Extraordinario Que ejecuta La municipalidad La gestión Del alcalde Pero López Señor Gobernante De la Policía Nacional Vicente Tiburcio Nuestros respetos Y bienvenida Esta extraordinaria Reunión De ciudadanos Por un Perú Y un Callao Mejor Y una serie De milita Tres Pero no Paso